En este modelo de nuestra espiritual GPS, en estas instrucciones de vida vamos a desarrollar una idea en relación a God, a nuestro Creador. Y es de las frases que a mí más me cuestan trabajo. Dicen que Jacob quería sentarse tranquilo. Dicen los comentaristas que Dios en ese momento dijo, ¿qué? Tranquilidad para nada. Y le suscitó todos estos episodios difíciles en relación a sus hijos. Y yo me pregunto, ¿qué tiene de malo de querer sentarte un ratito, descansar? Y obviamente su descanso no era para irse a la playa, era un descanso espiritual, para estudiar, para crecer. ¿Qué es lo que el Creador, cómo entender yo a mi Creador? Porque si lo entiendo mal voy a pensar que es un bully. Voy a pensar que realmente es alguien que no le gusta que yo disfrute. ¿Cómo puedo relacionarme con alguien así? Sin embargo, por eso es tan importante entender esta frase y este objetivo y esta manera de relacionarse a Dios con nosotros. Este mundo es el único mundo, la única experiencia, el único tiempo, la única oportunidad que tenemos para construir algo de nosotros. Cada decisión, cada experiencia, cada elección que tomamos nos construye espiritualmente. Cuando nos vamos de acá, el hecho de que no haya elección, solamente disfrutamos lo que construimos acá. Cuando Dios percibe que estamos flojeando a un cierto nivel, aunque sea espiritualmente, su responsabilidad como Padre, con tanto amor que nos tiene y sabiendo lo que nos espera de la posibilidad de trascendencia y placer, es no dejarnos tan rápido y darnos la oportunidad de crecer más. Toda la forma de ver el relacionamiento de Dios hacia nosotros es como un coach que busca tu crecimiento, busca tu trascendencia y busca sacar lo mejor de ti. Como siempre lo digo, Dios es un papá, no un abuelito. Los abuelitos consienten a papá, chan, no les importa tanto lo que se desarrolla de ti. Buscan que estés feliz. Los padres buscan tu felicidad, pero buscan tu desarrollo. Y cuando Dios percibió que Yaacov tenía mucho más para dar y podía ser mucho más grande lo que él percibía, es que empezó este desarrollo. Yo los invito a todos a que cualquier dificultad o no dificultad que tienen en la vida, siempre lo filtren bajo este marco. ¿Qué tanto estoy entendiendo y estoy sacando lo máximo de mí y aprovechando el tiempo que tengo? Porque lo que uno construye aquí es lo que uno se lleva. Y es una idea que para poder tener una relación sana, gustosa y conectada con Dios, tenemos que integrar. Los invito esta semana a trabajar en eso.